La comunidad del barrio de las empacadoras se encuentra en alerta después de una serie de robos a mano armada. Las autoridades creen que se podría tratar del mismo sospechoso utilizando las mismas tácticas. Jorge de Santiago se encuentra en vivo desde el vecindario con los últimos detalles. Buenos días, Jorge, cuéntanos. Y es que según la policía de Chicago, aquí donde estoy parado precisamente en esta área, nos dicen que ayer ocurrieron los dos últimos hurtos. Uno a las seis de la tarde, el otro cinco minutos después. Han sido un total de once incidentes ocurridos en los últimos treinta días en el vecindario de las empacadoras, según la policía. De acuerdo con autoridades, todos los robos han tenido lugar entre las seis de la tarde y las once de la noche. La policía de Chicago emitió una alerta comunitaria después de que ocurrieran tres robos a mano armada durante el fin de semana, los cuales creen podrían estar relacionados con otros ocho en la misma área. En todos los incidentes, un hombre armado con un revólver se le acerca a las víctimas en la calle o entra a los negocios, anuncia que es un robo antes de llevarse el dinero en efectivo o ir a pie, según la policía. Residente desde el barrio de las empacadoras aseguran que dos opciones de protección son mínimas y en algunas ocasiones les han dado un susto tras más tiempo de vivir aquí. No, pues ser más, todavía más al pendiente y que, como le digo, que haya más vigilancia, más luz, que haya más policía cuidando. ¿Esa puede ser la solución? Sí, porque está difícil. El sospechoso es descrito como un hombre en sus 20 a 30 años de edad, con un peso entre 150 y 160 libras, según la policía. Llevaba un gorro negro, pantalones negro, gafas estilo Harry Potter y portaba un revólver negro y plateado. Esta mañana residentes del área piden mano dura por parte de autoridades para que los ayuden a protegerse. Por cierto, la policía de Chicago pide de su ayuda. Si usted vio o sabe algo al respecto, se le pide llamar al 312-747-8384. Reportando, soy Jorge de Santiago.